La verdad que la pasamos muy lindo, fueron muchos niños, muchos padres también que acompañaron a sus hijos, así que la verdad que la pasamos espectacular el domingo, en su día. Pese al frío, ¿se pudo desarrollar todo normalmente? Sí, todo normal pese al frío, la verdad que estaba bastante fresco, pero bueno, teníamos la chocolatada ahí como para calmar un poco el frío. Fueron muchos niños del barrio y de otros barrios también se llegaron, así que estuvo muy lindo la tarde. ¿Qué actividades organizaron? Hicimos penales, incluimos a los padres también, jugaron los padres y los chicos, después volei también, después los juegos alternativos que los llevó a cabo Mario Medina, así que bueno, la verdad que estuvo muy lindo, hubo música también, estuvo muy lindo. ¿Todo ahí en la sede del centro vecinal? Sí, en la sede del centro vecinal que justo lo hicimos con la junta promotora, así que juntos trabajamos mucho mejor y más fácil. ¿Cuántos niños estiman que fueron a celebrar el día? Aproximadamente hubo 80, calculo 80 niños hubo, así que la verdad que estaba muy lindo el marco del público y de los padres, estuvo muy lindo. ¿Y era lo que esperaban aproximadamente? Sí, aproximadamente, nosotros esperábamos 100, lo que pasa es que bueno, algunos se fueron a otros lados a pasar el día de ellos, así que bueno, pero demasiado bien. ¿El evento era gratis para todos los asistentes? ¿Cómo lograron afrontar los gastos? Sí, era para todos gratis, así que bueno, la verdad que agradecer la planificación de la villa que los donó la factura, a la panadería La Merced también que los ayudó, después también a Diego Moncadas, que es el chico que hace los pochoclos, que anda siempre acá por el centro, también que los donó dos bolsas de pochoclos, así que muy agradecido, a María Inés que los donó la leche y bueno, y a algunos otros que donaron otras cosas también.